El negro, el negro, perra su pasorca 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 ¿Qué pasó mis amigas? Aquí está mi amigo El burro de la jota como siempre alegrándole su día, fíjese lo que son las cosas aquí en la playa, hace rato estaba una güerita, aah, puta madre ahorita que no hay gente, aah, la verga se me acercó, 18 años aah, puta madre de Bélgica, aah ala chigada, estaba afuera la belga pues, ala chigada que se me acerca y empezó a hablar español, güey, y dice yo quiero que vengas aquí, que me lleve allá atrás ala chigada, atrás las rocas, dice ay nomás, dice a mi gustarme morfenitos, ala chigada a mi yo agarro parejo, yo agarro parejo tú no te preocupes, no mames y traía su mochila que la pone a un lado que se quita la ropa, ala chigada que se acuenta así que abre sus piernitas aah, súper chula chula que estaba la pendeja aah, súper pinche pezones así, como cereza aah, la chigada, bien depiladita aah, la verga dice toma de mi lo que quieras que le digo, dice toma de mi lo que quieras ay, y yo nada pendejo es que tomo la cámara el negro, el negro vela su mazorca el negro, el negro vela su mazorca el negro, el negro vela su mazorca ay, y en las costas de Oaxaca vive un negro conocido tiene los dientes grandes, pero cuando él se ríe siempre vela su mazorca ay, 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 ay siempre vela su mazorca ay, 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 ay siempre vela su mazorca ay, 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 ay